Si pones el lavavajillas y en vez de fregar, ahorra 73 litros. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. Canal de Isabel, segunda gestión. Cuidamos el agua. Nos gusta cómo viajas. Cómo disfrutas. Nos gusta cómo vas y cómo vienes. Cómo ríes. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves. Muy buenas tardes a todos ustedes. Hoy en nuestro punto de encuentro nos vamos a encontrar con la historia y dentro de esta con el levantamiento del 2 de mayo. Todos sabemos que el levantamiento del 2 de mayo de 1808 fue la rebelión de un pueblo, el madrileño concretamente, contra la invasión francesa, la opresión de las fuerzas napoleónicas y la incertidumbre política generada tras el motín de Aranjuez. Bueno, aquella protesta popular iniciada en Madrid se extendió rápidamente por todo el país con claros mensajes dirigidos a los ciudadanos, donde públicamente se llamaba la insurrección armada que terminó, como seguro recuerdan todos ustedes, en la guerra de la independencia española. Hoy conoceremos un poco mejor lo que sucedió y el porqué de estos hechos. Hablaremos del papel que jugó en la contienda el general francés Murat, que fue el encargado de dirigir las tropas francesas en el momento de invadir Madrid. Y además fue el que continuó con esa brutal y cruel represión que hubo. Bueno, pues además de esto hablaremos también de las consecuencias que esta actitud tuvo en el pueblo español, que se unieron en toda España, ya ven ustedes lo que les estoy diciendo, se unieron en toda España para luchar contra los invasores franceses. También valoraremos con el rigor que merece la figura de los héroes españoles Luis Daoiz y Pedro Velarde, que tuvieron un papel fundamental en este conflicto bélico. Daoiz y Velarde lucharon juntos y dirigieron a los insurrectos. Daoiz fue quien asumió el mando por ser el militar de mayor graduación. Bueno, pues como les decía, el 2 de mayo no fue la rebelión del Estado español contra los franceses, sino del pueblo llano, los madrileños primero. Y después, el resto de los españoles contra esos invasores que estaban ocupando España. Pues para hablar de este fascinante episodio de la historia de España, me acompaña el analista político de este programa y gran conocedor de la historia de España, Manuel Fernández. Manuel, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes, muchas gracias. Tema hoy muy especial. Tema muy especial, sí. Y muy bonito. Yo creo que es la primera vez que participo en uno de tus programas en un tema que no tiene que ver directamente con la actualidad política. Claro, porque tú eres analista político. Pero muy interesante. Pero el día de hoy bien merecía hacer un programa dedicado a la historia y al 2 de mayo. Pues si me permites, Manuel, voy a saludar también a otro compañero que nos acompaña hoy. Él es periodista de Libertad Digital. Él es Asier Rivera. Asier, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mabel. Y también un gran conocedor de la historia, un estudioso de la historia. ¿Te gusta mucho la historia, verdad? Bueno, sí, es una afición que siempre ha estado ahí y es un placer venir a esta invitación que te agradezco y para hablar y hacer un homenaje de Madrid, de una de las fechas más importantes de nuestra historia. Sin duda, pues nos vamos a remontar a la historia, es de 1808, al 2 de mayo, incluso un poquito antes, en los días previos al 2 de mayo, hasta que luego ya se desarrolla la contienda. Bueno, pues señores, la tertulia está abierta y empezamos por donde queráis. Por el principio. Hombre, pues yo creo que, a ver, vamos a ir, si te parece, vamos a ir lanzando algunas ideas y sobre ellas podemos profundizar. La primera que se me ocurre del 2 de mayo, el primer hecho significativo es que creo que es la primera vez que el pueblo español, no solo madrileño, el pueblo español adquiere conciencia de tal. Es un hecho que le confiere al conjunto de los territorios de España el sentimiento de la unidad nacional, por primera vez. Y luego otro tema muy importante es que, desde mi punto de vista, la ciudadanía, el pueblo español, en el 2 de mayo y en las fechas de alrededor, como tantas otras veces a lo largo de nuestra historia, demostró estar muy por encima de sus dirigentes. En este caso, de la familia real. No hay que olvidar que los hechos se producen, como tú mencionabas en tu entrada, tras el motín de Aranjuez. Y el contexto histórico nos sitúa en una pugna sucesoria, estando ocupando el trono Carlos IV, hay una pugna sucesoria en favor de su hijo Fernando VII. La presencia de los franceses en España obedece a un acuerdo entre la familia real y el emperador francés, Napoleón Bonaparte, con el objeto de permitir el paso de las tropas francesas por nuestro territorio y con la finalidad última de atacar Portugal, de invadir Portugal, que no hay que olvidar que era entonces, y lo sigue siendo, es un aliado secular de Inglaterra. Es verdad que con ese pretexto, los franceses van ocupando paulatinamente las principales plazas de España y finalmente, lo que en un principio tenía una finalidad, se convierte en una ocupación con todas las de la ley. Y incluso el que más tarde dirigirá la represión y estará al mando de la ocupación francesa en la ciudad de Madrid, el general Murat aspira a ocupar el trono, que ya Napoleón estaba pergeñando la ocupación del trono español para alguno de sus acólitos. Más tarde será su propio hermano José I quien ocupe el trono. Y yo creo que, como primera conclusión, insisto, el pueblo español se alza sin obedecer ninguna consigna oficial. Es un alzamiento absolutamente popular. Más bien al contrario, enfrentándose a las órdenes que emanaban de la Capitanía General y del gobierno en aquel entonces al frente de las autoridades madrileñas o de las autoridades españolas. Y es el propio pueblo español, insisto, el que, de una manera absolutamente espontánea, se alza contra el invasor. Es cierto. Exacto. O sea, es un buen resumen. En este caso, el protagonista de la historia es el pueblo llano, empezando por los madrileños y siguiendo por todo el resto de España. En este caso también hay que recordar que lo que ha acontecido en España es también un episodio más dentro de lo que está ocurriendo en Europa, después de la Revolución Francesa, con el predominio y el crecimiento francés de un nuevo modelo de organización de un Estado-nación, que deja de ser ya una monarquía en este caso, para convertirse en un imperio, en el de Napoleón. Y son unos sucesos tan alarmantes para el resto de las monarquías europeas que, en un primer momento, deciden aliarse para combatir esos sucesos en Francia, que es la guerra de convención, que se llama, en la que participa España y que no tiene muy buen resultado. Quedan una especie de tablas en las cuales Godoy es una figura importante que le reconocerán como príncipe de la paz, precisamente por llegar a la paz del Tratado de Basilea. Pero aquí lo que supo hacer bien Francia es jugar al despiste entre Carlos IV y su hijo Fernando VII. Fernando VII, en este caso, tenía un rol arribista, quería ocupar el trono de España, y Carlos IV tampoco es que jugase muy bien sus cartas. Yo creo que siempre fue un paso por detrás, tanto de Fernando VII como de Napoleón. Cabe destacar que, además, dejaba todas las funciones en su valido, que es Manuel Godoy, que es una figura bastante controvertida, siempre ha tenido bastante mala prensa, aunque ahora están un poco intentando restituir sus procedimientos, pero siempre se le vio mucho recelo por parte del pueblo llano, por parte de la aristocracia e incluso también por parte del clero. Ah, porque no le quería nadie. En la época, por lo menos, no. Pero, curiosamente, no le quería nadie porque, porque como bien decía Sier, la nobleza jugaba a sus bazas, y sus bazas claramente estaban en favor de Fernando VII. El hecho del 2 de mayo en España no supone, aislándolo un poco del tema francés, no supone un levantamiento contra el absolutismo, contra la monarquía absolutista, no supone un levantamiento por las defensas, por las libertades, aunque luego, posteriormente, los hechos van a conducir a la constitución de 1812, la primera constitución liberal, que lamentablemente, el tan nombrado en este programa, Fernando VII, y mal llamado el deseado, posteriormente acabará con todas las reformas liberales que acomete la constitución de 1812, el pueblo español no se levanta a favor de ese tipo de cuestiones, se levanta, simplemente, yo creo que, por un sentimiento de reacción frente a la invasión francesa. Desconocedores de por qué estaban los franceses en España. Lo que ellos veían es que, en el Palacio Real, había unos señores que no tenían nada que ver con la familia real, de hecho, cundió en los días previos a la insurrección del 2 de mayo una rumorología sobre el posible traslado de los herederos de la familia, de los miembros del resto de la familia real, parecía que se los iban a llevar, que se los querían llevar hacia Andalucía para luego embarcar y sacarlos de España, y quizá fue este el detonante final de la insurrección ciudadana. La insurrección ciudadana, que como comentaba antes, se produce frente a la consigna de la autoridad del momento, y es precisamente en el cuartel de artillería del Parque de Monte León, donde David y Velarde, acompañados de otras figuras ilustres, como el propio Teniente Ruiz, van a dirigir la insurrección ciudadana. Insurrección ciudadana que nos ha aportado personajes históricos de un calado tremendo, como la propia Manuela Malasaña, como Clara del Rey, en fin, una serie de personajes del pueblo llano que han quedado incrustados en la memoria colectiva de la ciudadanía madrileña. Y luego, si os parece, podríamos tocar un tema como continuación de los sucesos del 2 de mayo, que es la entronización de José I, primero, la instauración de una nueva dinastía y el papel de lo que se ha conocido como los afrancesados, que yo creo que es un hecho bastante interesante en la historia de España y muy controvertido, puesto que no son pocas las opiniones que dicen que España en aquel momento perdió una ocasión de engancharse a la modernidad, entendiendo por modernidad las ideas que surgieron de la Revolución Francesa y que luego, con el paso de los años, finalmente acabaron implantándose con la abolición de las monarquías absolutistas en toda Europa. Hablo de muchos años después. Pues me parece muy bien que, si queréis, hablemos de esta parte, la segunda parte del programa, hablemos de esto que tú acabas de poner encima de la mesa. Pero antes de irnos a publicidad, sí que me gustaría también conocer la opinión de Asier sobre el papel relevante que jugaron personas como Daoici Velarde o Malasaña, que tú, Manuel Malasaña, a quien tú mismo mencionabas, Clara del Rey, y en fin, todas estas personas que también me gustaría saber tu opinión y sobre todo, bueno, pues darle el lugar que se merece al pueblo, ¿no? Aunque ya hemos dicho que es el pueblo llano quien inicia esto. Tú decías antes, Asier, que lo hizo muy bien los franceses en la forma de introducirse, de cómo pergeñan todo esto. Supieron negociar mejor. Pero también quien lo hizo francamente bien fueron los españoles. Sí, fue un levantamiento pasional. Y bueno, en ese momento... Son muy pasionales los españoles, ya se ve. Intelectualmente, sí había facciones más cercanas a los principios que se estaban desarrollando en Francia y la otra alternativa era un poco más la conservadora, más fiel a lo que había sido el antiguo régimen hasta ese momento. Pero aunque en la parte de las ideas estuviese esa dicotomía, una vez que el pueblo se ve invadido por un ejército que en un principio venía como aliado cumpliendo el tratado de Fontenebló, por el cual se les dejaba paso para conjuntamente entrar en Portugal, pues por excesos ese mismo tratado se lo saltaron a la torera, entraron muchas más tropas de las que tenían acordadas y tomaron bastantes plazas fuertes en España sin ningún tipo de aviso ni de estipulación previa. En definitiva querían invadir España. Hay un hecho que yo creo que Murat actúa con una crueldad excesiva, que es lo que finalmente hace que todo... A ver, el levantamiento del 2 de mayo finalmente se queda en nada, se queda en nada desde el punto de vista estricto en el sentido de que fue sometido y en dos días cruelmente reprimido, de hecho el cuadro de Goya de los fusilamientos del 3 de mayo refleja claramente cuál fue la consecuencia y por supuesto el otro gran cuadro referente a este tema, la carga de los mamelucos, no hay que olvidar que eran los ciudadanos con palos, estacas, la celebrema baja, albaceteña, que se enfrentaban a las tropas de Murat, que eran las tropas polacas, los mamelucos, en fin, un ejército regular, la guardia del propio Murat. Sí, pero eso no hizo que se amilanaran los españoles, al contrario. Claro, claro, generó un sentimiento más... Esto se pensaba Murat, que decía, que yo aquí soy el fuerte, que tengo las armas, que estos son cuatro minutos con los palos, y no es verdad, el pueblo reacciona. Por eso decía que Murat gestiona muy mal, saca un bando, en esta fecha saca un bando Murat en el que hace referencia al populacho, en unos términos absolutamente despectivos, y amenazando con lo que finalmente llevó a cabo, que fue una represión cruel, de hecho todas las principales figuras del levantamiento del 2 de mayo fueron sacrificadas en los días posteriores. La gran mayoría ciudadanos civiles. Claro. Por eso llaman tanto la atención la figura de Luis Daoiz y Pedro Velarde, que son de los pocos militares que se suman a ese alzamiento, deciden desobedecer las órdenes que tenían de permanecer acuartelados. Y además liderando el proyecto, que vas a poner al frente de los insurrectos. Ambos eran especialistas artilleros, por eso Luis Daoiz estaba al frente del parque de artillería de Monteleón, del cual queda el arco en la plaza del 2 de mayo, que era la entrada de ese cuartel, y desde ahí defienden la posición, y por eso son capaces de repeler todas las acometidas francesas. También por el seguimiento que tuvo entre las clases populares madrileñas, pero también porque contaban con dos militares experimentados. Pero finalmente son derrotados, por eso decía que el hecho aislado como tal queda en una cruenta derrota, pero sí que es verdad que supuso la extensión por el resto del territorio nacional de las ideas de rebelión frente al invasor, y esto al final va a conllevar el desarrollo de lo que efectivamente se conoce como la guerra de la independencia, ya con la participación de los ejércitos regulares, con la participación del propio Wellington, y con la finalmente deseada derrota del invasor francés, hasta que ya abandonan el territorio español. Incluido el hermanísimo. Bueno, y cabe destacar que la brutal represión de Murat fue precisamente la llama que despertó Sara en la inversión, pero también el informe que dio de lo acontecido emitió un comunicado a Bayona, que era donde estaba, en ese momento se encontraban allí Fernando VII y Carlos IV con Napoleón, viendo qué pasaba con el tema de la abdicación que había hecho tras el motín de Aranjuez, Carlos IV, de una manera forzada sobre Fernando VII. Los dos iban a pedir a Napoleón que un poco dirimiese cómo solventar esa situación, y finalmente lo que hizo Napoleón es ni para uno ni para el otro, para mi hermano, José I. Que por cierto le bautizamos enseguida aquí en España, lo que tenemos, ¿verdad? Claro, Pepe Botella. Enseguida le pusimos el nombre que le correspondía, Pepe Botella. ¿Por qué sería lo de Botella? Bueno, también era conocido como Pepe Plazuela. Sí, también, también. Y luego veremos por qué. Luego veremos por qué. Pero será justo ahora, a la vuelta de publicidad, continuamos con este apasionante episodio de la historia de España. Volvemos en un momento. Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel II. Segunda gestión. Cuidamos el agua. Nos gusta cómo viajas. Cómo disfrutas. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves. Retomamos nuestra tertulia. Ya saben que estamos dedicando el programa de hoy a la historia. La historia con mayúscula. Y además lo estamos haciendo al 2 de mayo, por estar en esta época del año. Pues qué menos que dedicarle un programa a este acontecimiento de la historia de España. Está con nosotros Manuel Fernández, a quien ustedes conocen de sobra, y mi compañero en Libertad Digital, el periodista Sia Rivera. Bueno, pues decíamos que íbamos a hablar de Pepe Plazuelas y Pepe Botella. Yo creo que era mucho más popular lo de Pepe Botella en la calle. Aunque, bueno, los dos términos... Hombre, con todas las connotaciones despectivas que lleva el término de Pepe Botella. Sin embargo, el de Pepe Plazuelas, yo no sé si es peyorativo o es meritorio. Porque, claro, es un nombre que ese apelativo le viene por un afán que tenía, o que tuvo, llenar Madrid de plazas. De plazas de espacios libres, de espacios... Entre otras le debemos la plaza de Oriente, por ejemplo. Es un legado que quedó de... Ya, pero por imposición de este que nos habían puesto aquí, porque sí. ¿Qué quieres que te diga? Yo no diría que las cosas que hacía Fernando VII no eran por imposición. No estamos juzgando ahora a Fernando VII. Es una cuestión de dinastías y es una cuestión de... En fin, lo que pasa es que, bueno, claro, Pepe Botella, José I... Cuarto de hora, ¿no? José I. El origen de su entronización, pues claro, es muy complicado de aceptar por un pueblo como el español. Podemos encontrar cierta esmejanza, como ocurrió unas décadas después con Amadeo, con Amadeo de Saboya... También primero. Bueno, Amadeo primero, efectivamente. Al que, después de muchos avatares, trajo Prim y, en teoría, por lo que dicen, lo que cuentan las crónicas... Pues pudo ser un buen rey para España. Pero, claro, estamos en las mismas. España estaba, o la ciudadanía, estaba muy ligada a sus tradiciones... Y entre esas tradiciones, pues se incluía la dinastía borbónica. Hasta el punto de que, volviendo atrás en el tiempo y situándonos donde nos corresponde... En la época de Fernando VII, después de la vuelta del deseado, pues claro, se hizo allá por el 1814... Y tras acabar con la Constitución Liberal, como decía, se hizo celebrar aquel grito de viva las cadenas... Que representa un poco lo peor del concepto del patrioterismo barato. Queremos a nuestro rey, aunque sea un inepto y un profundo felón y un descerebrado. Antes que un rey impuesto por... Claro, claro, claro. El deseado a ser el rey felón y eso deja en buen lugar, con perspectiva histórica, a José I una parte. No sé yo si le dejo en buen lugar, ¿eh? Hubiese sido mucho mejor rey, tenía un espíritu constitucional que no tenía a Fernando VII. A la menor ocasión que tuvo, pues se olvidó la Constitución de 1812 y trajo la década ominosa que fue la vuelta a lo más oscuro de la manera de reinar del pasado. Y desde luego que en este caso, en la historia de España, como en otras ocasiones, fue un paso adelante y tres atrás. Bueno, decías, Manuel, que querías que entráramos un poquito, nos queda muy poco, como cuatro minutos en el tema este de la entronización de Pepe Botella, porque yo soy gente del pueblo, por mucho que yo le llamara José I, y también, bueno, esa época francesada que... Precisamente, precisamente ligando la figura de lo que comentaba Sier, lo que podía haber tenido de bueno para España, la figura o el reinado de José I, ligado a esto, pues se crea un grupo dentro de la nobleza y de la intelectualidad que apoya, si no a la propia figura de José I, si las ideas un poco que vienen de Francia, ¿no? No estamos hablando de revolucionarios al modelo Robespierre, ni de los jacobinos, ni muchísimo menos. Estamos hablando de gente que defendía la monarquía, pero la monarquía dentro con unos matices más reformistas y más liberales. Estamos hablando de personajes ilustres de la historia de España, como el propio Jovellanos, Saavedra, Comentos Valdés, gente brillante. Los estudios han cifrado en torno a 12.000, 15.000, los ciudadanos españoles de cierto renombre, los que apostaron por el apoyo a lo que suponía la presencia de los franceses en España. Y, de hecho, bueno, pues algunas de las cosas que pusieron en marcha han quedado ahí, y desde mi punto de vista fueron cosas muy positivas para nuestro país, entre otras cosas, por ejemplo, y se sentaron las bases de lo que posteriormente sería, convenizaba la desamortización de los bienes eclesiásticos, el desarrollo de los institutos científicos, creo que desde mi punto de vista, y en trazo grueso, creo que fue una oportunidad perdida en este país y, desde luego, unas figuras injustamente demostradas desde mi punto de vista. En Jovellanos, por ejemplo, sí contó Godoy a la hora de formar gobierno y le puso al frente del sector de justicia. Curiosamente, luego Jovellanos, también Saavedra, que a Godoy les reunió para hacer un gobierno de corte más liberal, más afrancesado, también conspiraron después contra Godoy para defenestrarle. Y, bueno, Godoy es un personaje muy importante en toda esta historia. Sí, sí, pero muy controvertido, ¿eh? Claro, tiene el recelo de toda la nobleza de la época, porque es el válido plenipotenciario de Carlos IV, es del único militar que se fían y del único posible primer ministro en funciones, por así decirlo, aunque en términos no es de aquella época, en el cual confían, porque no viene de la vieja guardia de personas que estaban al frente en el reinado de su padre, Carlos IV, como podrían ser Florida Blanca o el conde de Aranda. También dicen en las crónicas que tenía una relación con la propia reina, tenía una relación un poquito... Más personal, vamos a dejarlo ahí. Sí, vamos a dejarlo ahí, más íntima. Vamos a dejarlo ahí porque más íntima, más personal, asesoraba a la reina, también la reina necesitaba ese asesoramiento, y además no vamos a entrar en detalle, entre otras cosas, porque es que nos debe quedar como un minuto. Pues fíjate, y ya con esto, un último apunte. Una de las cosas que aportó, a día de hoy, de las cosas que España y Madrid en concreto nos sentimos más orgullosos, es el Museo del Prado, sin duda, una de las mejores pinacotecas del mundo. Bueno, pues quien sentó las bases del Museo del Prado, tal y como lo conocemos, fue José I. Con lo cual, pues en el poco tiempo que estuvo, no sé si por suerte o por desgracia, como bien decías... Bueno, sentó las bases, hubiéramos visto cómo lo hubiera desarrollado después. Bueno. Manuel, a ver qué quieres que te diga. La gestión es la gestión, es verdad. La pinacoteca está ahí, y él tuvo, sin duda, la idea, inicia los prolegómenos de lo que podría ser, pero consolidarla como esta cosa, como la pinacoteca. Pues no es de Bebe Botella, ¿qué quieren que les diga? Nos queda muy poco tiempo. Hombre, a ver, estamos haciendo un programa tan serio que... No, hombre, a ver, no se trata de que el falso patriotismo nos impida ver las verdades. Y es que esta gente, pues, imbuida de unas ideas de ilustración, apostaban por la cultura, y una apuesta por la cultura es poner el germen de lo que, a día de hoy, es una de las dos mejores pinacotecas del mundo. Sin duda, pero Manuel no era yo, no quería yo ensalzar la figura de esta persona, sino de ese pueblo español que supo estar por encima, como tú mismo decías, de sus gobernantes y decir que invasión no, que nosotros somos españoles por encima de todo. Y de ahí que yo quisiera hacer este programa de reconocimiento hacia el pueblo madrileño en particular, pero al pueblo español en general, creo que se lo merecen. Es que estamos al final del programa ya, ya me han dicho que nos tenemos que despedir. Se lo merece totalmente. Bueno, yo también quería recordar que, bueno, al que quiera profundizar sobre este tema, pues, una buena referencia, por supuesto, son los episodios nacionales de Pérez Galdós, y en el caso más visual, Francisco de Goya, que fue el que dio imagen a todo lo acontecido. Sin duda, pero si ustedes quieren profundizar, nos mandan un correo a ese correo que tenemos, que se llama comentarios.encuentrodigital.es, y yo les volveré a invitar a los dos, y continuaremos en el punto que lo hemos dejado hoy. A partir de aquí, qué pasó en España, cómo se fue desarrollando la historia de España, que por otra parte creo que es interesantísimo y de ser muy apasionante. A mí particularmente me gusta mucho. Gabriel, ¿Gabriel? ¿Qué has estado pensando? Manuel, muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa. Te agradezco muchísimo. Y un saludo para Gabriel. Y un saludo para Gabriel. Asier, muchas gracias también por haber estado aquí. Y espero que vuelvas a nuestro programa. Y seguiremos hablando de historia, sobre todo si ustedes quieren. Ya saben que todos nuestros programas los pueden ver en nuestra web www.encuentrodigital.es. Ya les he dicho nuestro correo, aún así se lo recuerdo nuevamente, comentarios.encuentrodigital.es. Y como siempre, por favor, acompáñenos, continúen ahí. Y si ustedes no están en esto, no tiene ningún sentido. Muchas gracias y buenas tardes. Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua. Nos gusta cómo viajas. Cómo disfrutas. Nos gusta cómo vas y cómo vienes. Cómo ríes. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves. Más allá. Más allá. Más allá. Más allá.